Y seguimos con una del archivo privado compadre, se llama Los Tules al estilo de Quinto Mes, márquenle compañona Con gusto y con alegría voy a cantarle a un amigo Rádica en el platanito y en el álamo el nacido, alegre y enamorado Mayo Zambada mi amigo Yo soy muy chico pensaba en tener mucho dinero Dice a me gustan las herras, pero yo a todas las quiero Me gusta cortar las flores Pero ser su jardinero En el aguaje de Los Tules tiene un rancho ganadero De ahí se va a Puerto Rico, lo siguen sus compañeros Con él su compadre Alonso Su amigo y fiel compañero Le gusta jalar la banda No le gusta tomar solo Así siempre lo acompaña a él, su compadre Manolo Porque ha sido un gran amigo Nunca lo ha dejado solo Vengo de familia humilde, me gusta ayudar a los pobres Ellos me aprecian, con eso me corresponden Yo pa' que quiero dinero Si amigos tengo a montones Mujeres me persiguen, dicen que por mi dinero Yo no soy un hombre rico, soy un hombre ganadero Y me gustan las mueritas Y a las morenas las quiero Aquí termina el corrido De un hombre conquistador Tengan cuidado muchachas Que aquí está su adoración Saben bien que para amarlas No me falta el corazón Gracias Gracias